Fui candidato por la lista de pruebas. Me fui tan bien como a Naranjo, como lo ven. Bueno, este país está dividido. Estábamos de acuerdo en cambiar la constitución en un 80%. Y en este momento no estamos agarrando las mechas y hay persecución por las personas que piensan diferente. Yo no soy el único artista que está con el rechazo. No soy el único artista con el rechazo. Usted se sorprendería de la cantidad de artistas y los artistas que siempre se han identificado con la izquierda y que han estado en concentraciones por la izquierda, que están hoy día por el rechazo. Pero no se atreven a decirlo. ¿Sabe por qué? Porque hay cancelación. A mí me cancelaron el show de este sábado, del próximo sábado, por hacer un sketch donde me burlo. ¿Quién? ¿Quién? En un hotel. Un hotel, no voy a afundar el hotel, pero ustedes pueden ver mis redes sociales y va a aparecer. Me cancelaron el show por las amenazas al hotel. Porque resulta que en este momento estamos gobernados por personas que dijeron que teníamos que ver la violencia con alegría. Y ahí vemos nosotros los jóvenes tomándose el Instituto Nacional todos los días. Donde jóvenes no pueden estudiar por culpa de 20 odelones blancos. Porque estamos secuestrados por la violencia. Porque el presidente que promete ir a la Araucanía debería cruzar la calle y darse cuenta de todos los rucos que están en la Alameda. Porque ustedes pidieron dignidad. Y votamos por el apruebo para tener dignidad. Y vemos lo que hay ahora en miseria. En miseria en cada esquina de Santiago. Y no solamente en Santiago, también en regiones. Este fin de semana pasado hubo terrorismo en Chépica, en Colchagua. Con consignas que se atribuían al grupo Mapuche. Eso puede ser también ciertamente un acto de falsa bandera. Sin embargo, la violencia está en todos lados. Y usted, señor Boric, es el culpable de la violencia que estamos viviendo en este país. Pero no le puedes... Usted, señor Boric, se lo indico así como lo hizo Ricardo Lagos. Estamos camino de dictadura. Y yo estoy sacando la voz de la gente. Y no voy a permitir a usted que me diga que soy de derecha. Porque también trabajé en el gobierno. Pero no le ha dicho que... Y trabajé en todas las campañas políticas cuando se me pidió. Incluso el señor Trier. Pablo Trier se quedaba en mi casa. Trier, 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 trier. Trier, trier, trier.